La Tertulia de la Mesa 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 Hay que marcarlo a fuego en el calendario Alejandro Aval Marcia Collazo Gonzalo Pérez del Castillo Juan Grompone A los cuatro Gracias una vez más Un abrazo grande Y hasta la próxima Capaz que con algunos de ustedes Por acá De manera presencial Hasta la próxima Hasta la próxima